Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este, buen día, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren, les doy la más cordial bienvenida a este primer festival de la fotografía en la frontera. Yo soy Alucandra, representante de FotoETC, y pues básicamente este festival se está haciendo en conmemoración por el Día Mundial de la Fotografía, y en esta primera ocasión, en este año, lo hicimos referente a la fotografía educativa, terapéutica y sociocultural, a través del intercambio de experiencias que aquí los participantes nos van a compartir con todos ustedes, así que bienvenido sean. Les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, Lidia Ánimas, Luis Paredes, Luis Enrique Aguilar, Humberto Caldera, Maves Guzmán, así que ahorita en unos minutitos vamos a iniciar, y bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias. Gracias, Alucandra. Gracias. Humberto, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Damos inicio? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya lo dijo Alucandra, a todas las personas que están en diferentes puntos. A nosotros realmente nos hubiera gustado tenerlos por acá. Desafortunadamente, pues las condiciones no se prestan por la condición sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, pues estamos muy contentos. Nos toca el día de hoy celebrar la primera mesa, la mesa de diálogo número uno. Esta mesa es sobre fotografía y educación, ya que en la actualidad, pues, se está dando más, y sobre todo con esta contingencia, es que se está incrementando, ¿no? El número de foros, el número de, pues, cursos en línea, sobre fotografía, sobre el quehacer de la fotografía, su historia y demás. Y, pues, ya realmente nos estamos haciendo diferentes preguntas, ¿no? Aquellos que tomamos fotografía, pues, es más difícil ahora salir y tomar diferentes aspectos del mundo. Pero también podemos disfrutar de las muchas fotografías que ya están plasmadas en la historia. Pero qué tanto sabemos reconocerlas, qué tanto sabemos estudiarlas y qué tanto sabemos estudiar en especial que ha salido de la fotografía. Por ello, se creó esta mesa de fotografía y educación. Vamos a dar inicio con la primera presentación que es de Mave Guzmán, que nos acompaña aquí en México. Te voy a dar 20 minutos y, pues, aproximadamente para que respondas una pregunta. En este sentido, ya entrando en materia, ¿cómo tú crees que se enlaza la fotografía? ¿Cuál es la intersección de la fotografía con el ámbito educativo? ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Gracias. Bienvenida, Mave. Gracias. Bueno, me gustaría, ya empiezo con mi presentación, entonces. Ya corre tiempo para saber organizarme bien. Muchas gracias, gracias a Lucandra, a Foto, etcétera, por invitarme, por este espacio, por darle espacio a esta mesa de diálogo, de intercambio, que me parece también sumamente importante el que esté dentro de estos festivales. Entonces, yo quisiera, para no perder tiempo, arrancar con mi presentación. ¿Les parece bien? Acabo de poner como host para que puedas compartir tu pantalla. Exacto, muchas gracias. Voy a compartir entonces. Por favor, me dicen si están mirando mi escritorio. Sí. Sí, ya lo estamos haciendo. Muy bien. Bueno, pues justo con lo que estamos arrancando, yo voy a empezar mi presentación y voy a abordar, les mencionaré tres líneas que para nosotros como un espacio educativo son importantes. La primera son nuestros principios pedagógicos, la segunda son las herramientas pedagógicas que nosotros utilizamos y lo tercero es cómo estas dos nos llevan a estructurar nuestro programa educativo. Entonces, voy a comenzar con una cita que me parece muy relevante de Javier Gil de un texto que se llama Pensamiento Visual y Pedagogía. Y dice, pese a la saturación e hiperrealización visual del mundo, pese a la obsesiva pulsión de registro para la cual todo se convierte en un video o en una fotografía, pese al cansancio frente a la imagen, pese al artista visual, le cabe la función de producir miradas inéditas, desplazar la percepción y producir conocimiento desde sus procesos de creación. Ante la saturación de imágenes y las condiciones de hipervisualidad e hipericonicidad de la cultura contemporánea, me cuestiono cuáles son los retos de la educación fotográfica, si cualquiera puede hacer una serie de fotografías y subirlas a las redes sociales y cosechar mires de likes, ¿para qué sirve la escuela? ¿Cómo marcar la diferencia? Y después de todo, ¿es importante marcar una diferencia? En todo caso, ¿qué tipo de productor de imágenes queremos formar? Creo que un término importante para explicar lo que hacemos en la noción de crítica, en página, en blando, utilizamos instrumentos de los procesos de experimentación y investigación del arte y los aplicamos a la práctica fotográfica para producir proyectos que normalmente se llaman creativos, pero que nosotros calificamos como críticos. Un momento crucial en el proceso educativo es aquel en el que llevamos a los participantes a esta transición de una mentalidad creativa a una mentalidad crítica. ¿Critica de qué? En primer lugar, en el salón de clases se mantiene una consistente crítica del proyecto artístico en proceso. Para su mejor efectividad, el autor en proceso, pues no solo será desarrollando un proyecto, sino también un autor, debe ir familiarizándose con el lenguaje de la crítica de arte y de otras disciplinas afines. En segundo lugar, en la práctica se va vinculando la crítica del proyecto con la crítica del medio fotográfico, de su especificidad técnica, su historia y narrativas. Ahí es donde el participante debe sentirse libre para salirse de los límites del lenguaje fotográfico de ser necesario. En tercer lugar, y no menos importante, concebimos y llevamos a la práctica la crítica de arte como crítica de las representaciones y de los discursos dominantes, incluso en el campo extraartístico. Estamos convencidos de que el compromiso con la realidad no debe ser solamente visual, ni siquiera para un fotógrafo. Dependemos la idea de la fotografía como forma de participación. Lo que es decir, una práctica solidaria y social de la fotografía. No queremos formar genios solidarios, sino actores sociales que sean solidarios. El programa educativo de Página en Blando es resultado de una mirada crítica hacia la fotografía y convierte esa percepción crítica en su eje principal. Cuestionamos a la fotografía en tanto objeto artístico, pero también en tanto objeto de la cultura de masas. Consideramos nocivo y reaccionario el uso del kitsch que se hace de las imágenes cuando se ponen en función de la estandarización del gusto, del aplanamiento del discurso político y de la simplificación de lo real, de los que depende el orden dominante. Desconfiamos de las expresiones convencionales de la belleza, pues muy a menudo suelen esconder alguna forma de violencia simbólica o algún mecanismo de anestesia colectiva. Investigamos el potencial simbólico de la imagen fotográfica para entender su arraigo en la vida cotidiana, en las representaciones de nuestro mundo y de las relaciones sociales y su influencia ideológica. Esa investigación es lo que en gran medida constituye nuestro programa educativo. En consecuencia, nuestros alumnos son invitados a cuestionar los conceptos de verdad, objetividad y realidad, tan fuertemente arraigados en el discurso fotográfico. También nos despiertan sospechas el propio concepto de educación fotográfica y las prácticas a él asociadas, que suelen sacralizar lo convencional, tratar a los aparatos como fetiches, normalizar la violencia simbólica y banalizar las experiencias estético-artísticas. Muchos alumnos principiantes llegan a Página en Blando educados con estereotipos visuales, gustos y hábitos estéticos simplificados y expectativas que ignoran o al menos subestiman las enormes posibilidades de lo imaginario en las prácticas fotográficas. Las enormes posibilidades que la expansión del campo del arte ofrece a dichas prácticas o a las enormes posibilidades de la investigación artística e interdisciplinaria. Dese educar es el principal reto de la educación artística para nosotros, para Página en Blando, y probablemente en el campo de la fotografía. Implica reprogramar los mecanismos de la relación con el arte por medio de una práctica que paulatinamente va desplazando la atención desde los aparatos y la tecnología fotográfica hacia lo que Foucault llamó tecnologías del yo, proceso de autoconocimiento. Y cito aquí una breve, es una breve cita de Foucault, que dice que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Mientras se sale de los lugares comunes del discurso fotográfico, los estereotipos visuales, los prejuicios sobre el arte contemporáneo y otros vicios ideológicos propios de la cultura de masas, modelos de belleza que son clasistas, racistas, machistas, concepción sentimentalista y lo dulce de lo estético, desprecio por lo que sale de una racionalidad pragmática, etc. El programa educativo de Página en Blando combina la educación estética con la práctica fotográfica. Perdón. Incluye prácticas de laboratorio, tanto analógico como digital, enseñanza de técnicas antiguas y alternativas y estudio de la teoría de la fotografía, así como otras manifestaciones como la literatura y el cine. A partir del nuevo cuatrimestre, estamos incorporando los cursos de Historia del Arte con una perspectiva mucho más cercana a los estudios visuales, problematizando la hegemonía de la mirada occidental. La educación estética no busca solamente formar artistas o producir obras de arte, sino estimular la sensibilidad y el pensamiento crítico en la relación con las representaciones de nuestro universo individual y social. La educación estética no va dirigida a formar consumidores de imágenes, sino actores sociales. La cámara fotográfica no es nuestra única herramienta con ese fin. El programa se adapta al nivel del conocimiento técnico de cada participante. Nos interesa estimular un oseo creativo e inteligente de la fotografía, así como una relación crítica con la realidad y con los medios. Trabajamos de manera presencial y en línea las clases de laboratorio, prácticas en estudio y en exteriores, así como los talleres y clases magistrales se realizan de forma presencial con el apoyo de tutores y profesores invitados. Los cursos teóricos se toman en línea con la asesoría también de profesores. Creemos en la conveniencia de conocer y experimentar con las técnicas analógicas para una mejor comprensión del lenguaje fotográfico. Consideramos la necesidad de relacionar la práctica fotográfica con la teoría. Otorgamos especial importancia al conocimiento de la historia del arte junto con la historia de la fotografía. Damos especial relevancia a la relación con diversas manifestaciones artísticas. En el DFC, que es el Diplomado de Fotografía Creativa, los alumnos no parten de un proyecto para hacer fotografía, sino que hacen fotografías para producir su propio discurso, reconocer su estilo y definir su identidad como autores. En este proceso, otorgamos un rol fundamental al trabajo de edición para desarrollar una perspectiva crítica hacia la propia obra y para desarrollar también la capacidad de articular series con su propia narrativa visual. En la creatividad se combina la imaginación y la inteligencia con la intuición y el talento. Aspiramos a que nuestros estudiantes utilicen esas aptitudes para producir textos visuales o intermediales que transmitan una posición crítica ante la realidad. Eso es lo que entendemos por fotografía creativa. El segundo punto que para nosotros es muy relevante y que está dentro de nuestro programa educativo tiene que ver con la curaduría pedagógica. Es tan importante por tres puntos que les voy a mencionar en este momento. El primero es el espacio de exposiciones como laboratorio para los alumnos. Nosotros tenemos este espacio de galería no como un espacio comercial sino es para los alumnos para seguir en su proceso de desarrollo y de investigación para sus proyectos. Es un espacio que ellos utilizan para presentar sus trabajos en proceso y tenemos un programa especial que se llama Poéticas de Riesgo que más adelante les voy a mencionar. El segundo punto que nos es muy importante también con el tema de curaduría pedagógica son las exposiciones de los maestros y artistas invitados concebidas como extensiones de la actividad docente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos también haciendo este tipo de presentaciones con maestros y artistas invitados que a su vez tienen extensiones y líneas de actividades que ayudan a esta parte pedagógica que es visitas guiadas, tertulias donde hay un intercambio casi de uno a uno donde se hace un intercambio de conceptos, de análisis, de preguntas y tenemos también los encuentros con artistas. El tercer punto que también nos es muy relevante en la parte curatorial pedagógica es la elaboración de cursos presenciales en línea que tienen que ver con una estructura curatorial. Es decir, nosotros desde que estamos elaborando los cursos o talleres, seminarios pedagógicos ya estamos trabajando en esa curaduría pedagógica, es decir, seleccionando maestros, obras, temas que lleven la línea y la esencia justo de todo lo que he hablado anteriormente. Estas son algunas imágenes justo de esos encuentros. Es importante decir que también estos encuentros los alumnos se suben, es decir, presentan sus proyectos en la galería, hacen las visitas guiadas, tienen ese intercambio con los espectadores en Tertulia. Y bueno, todo esto que les acabo de comentar nos lleva justo a la estructura pedagógica de nuestros talleres. Es decir, nosotros tenemos Sí, ¿sí alcanzan a ver? Perdóneme. Sí, ¿verdad? Ok. Nosotros tenemos, como ya había mencionado, el diplomado de fotografía creativa que se divide en estos niveles. El nivel básico que tiene que ver con técnica y lenguaje fotográfico. El nivel intermedio que tiene que ver con comunicación y expresión. El nivel avanzado que tiene que ver con fotografía y arte. Y al final, el desarrollo de proyectos y soluciones curatoriales. Como ya lo había mencionado, para nosotros es muy importante aún mantener el laboratorio analógico. Creemos que la formación del fotógrafo debe de pasar por ahí. Y esto nos lleva también a tener diferentes tipos de talleres experimentales como el cine, como las técnicas alternativas, la fotografía estenopeica, etc. Tenemos un variado programa de talleres donde invitamos a los maestros que son complementos de estos diplomados. Y por último, el programa de residencias que tiene que ver con un programa que hicimos con Galería del Agua, que es un espacio cultural donde mandamos a nuestros alumnos ¡Ay, se metió un ruido por ahí! Donde mandamos a nuestros alumnos a esta residencia para tener un espacio de inspiración, de creatividad. Tenemos la otra parte que es el diplomado de fotografía crítica que tiene que ver con todos nuestros talleres teóricos, prácticos, que son en línea y que también estamos trabajando en este programa. Perdón, me perdí con los ruidos. ¿Los escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes? Gracias, Maui. Pues quedamos de acuerdo en que es una importante, es muy importante esta lectura crítica, ¿no? de la fotografía y este, como dijiste, deseducar a los alumnos para poder, pues, entrar en ellos de una forma más perceptiva, ¿no? Crear esta forma de narrativa visual. Muchas gracias por tu participación, me pareció muy interesante. De hecho, tenemos una formación muy similar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas que mencionaste. nos toca la participación de Luis Enrique Aguilar. Gracias. Estará por ahí. Muchas gracias, Maui. Gracias. Luis Enrique, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me oyen? Excelente. Bueno, saludos desde Chiapas. Gracias por compartir, Maui. Gracias, Luis Enrique. Hola, Luis. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Es que, perdón que llegué un poquito tarde, que tuve una bronca ahí con la luz de mi casa y tuve que salir huyendo. Pero bueno, hola a todos. Es un gusto saludarles. ¿Les cuento un poco? Sí, cuéntanos. ¿Tienes el espacio abierto? Sí nos gustaría que nos mencionaras un poco de esta intersección y cuál es la importancia de generar estos públicos que estén más educados en la fotografía. Mira, yo lo que les quería compartir o lo que les quiero compartir más bien es mi experiencia es particularmente diferente porque yo estudié fotografía en la Activa allá en la Ciudad de México por ahí de los 2000's y digamos que solo estudié fotografía y de ahí me vine a Chiapas a vivir. Entonces, estando en Chiapas y recién contrastado con todo lo que había aprendido en la Ciudad de México con un grupo de fotógrafos formamos un colectivo que se llama hoy en día se llama Tragame Luz pero en su tiempo nos llamábamos fotógrafos independientes como un viejo colectivo de la Ciudad de México de hace mucho tiempo y entonces mi experiencia con lo que tiene que ver con educación es muy poco formal entonces bueno, cuando escucho a Mave que siempre hemos seguido su proyecto junto con Juan Antonio nos parece muy interesante la capacidad que tienen de formar programas de tener esta digamos claridad sobre lo que es la imagen sobre cómo se tiene que enseñar este lenguaje cómo se tiene que reflexionar en mi caso cuando me vine para acá para Chiapas era un momento muy bonito que estaba sucediendo en San Cristóbal donde había muchos creadores mucha gente mucha gente haciendo cosas y no sé si sepan pero Chiapas en particular en 1994 con el levantamiento zapatista la imagen de Chiapas se volvió muy importante pasaron por aquí muchos fotógrafos muy importantes mexicanos bueno todos Turoc que de hecho vivía aquí Turoc cuando pasó el levantamiento José Ángel Rodríguez bueno un montón de fotógrafos pero curiosamente cuando llegué para acá también un poco extraído del movimiento social y la efervencia social que había acá en Chiapas me percaté y nos percatamos el grupo de fotógrafos que estábamos por aquí que habían pasado muchos grandes pero que nadie había formado nadie había hecho escuela aquí y que la historia siempre había estado contada por nosotros los de afuera y que de cierto modo nos parecía injusto entonces ahí en nuestro en nuestro colectivo empezamos a autoformarnos a compartir nuestros saberes y de pronto empezar a invitar a otras personas para para formarnos pero justo sin sin esta formalidad ¿no? porque ahora sí que nos faltaba formación de cómo estructurar pero eso nos dio una fórmula muy interesante que era bajo las necesidades entonces tuvimos que encontrar una forma de autoformarnos entonces me acuerdo las primeras veces ganamos un un fonca de coinversiones para nuestro festival y digo bueno tenemos dinero ¿a quién invitamos? entonces me acuerdo que las primeras veces nos fuimos así por los superclásicos ¿no? invitamos a a Pedro Meyer invitamos a hicimos un homenaje a Carlos Jurado estábamos muy 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 en lo clásico pero las cosas fueron fueron reflexionándose de ahí yo particularmente empecé a tomar más talleres porque me había me había quedado mucho tiempo en Chiapas y viendo las problemáticas internas y las cosas que organizábamos necesitaba refrescarme y entonces entré al taller al seminario de fotografía contemporánea del centro de la imagen y de ahí me empecé a conectar a reconectar con los sistemas educativos que había fuera del estado de Chiapas que nosotros vivíamos en un aislamiento muy fuerte ¿no? o sea a pesar de que ya había internet y todo bueno hasta la fecha creo que vivimos por el tipo de cultura por todo por muchas condiciones vivimos un poco aislados entonces ahí fuimos conociendo gente para nosotros un actor principal porque tocábamos muchas puertas al principio fue un poco difícil porque por ejemplo íbamos al centro de la imagen y alguna vez alguien nos contestó ahí como no pues es que en Chiapas no pasa nada ¿cómo vamos a ir a hacer cosas allá? o sea estábamos muy 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 en la sombra entonces yo creo que y me da gusto que está aquí Livia porque una clave importante fue acercarnos a un proyecto como el de gimnasio de arte que fueron como los primeros que contactamos y que tenían una visión de la educación diferente en el sentido de que por lo menos para mí la sensación es que la educación fotográfica hace tiempo era muy elitista era para un grupo de personas que podía pagarlo que podía accesar a ello y con mis referencias creo que algo muy importante que sucedió con el gimnasio de arte en una visión de poder ampliar esto entonces nos asociamos logramos montar un proyecto que era el gimnasio de arte Chiapas que fue muy fructífero yo creo que lo más importante fue el know-how de poder estructurar y todo esto que nos enseñó el gimnasio de arte pero con una libertad muy grande de hacer programas a nuestra medida y a nuestra locura insisto que en ese sentido el trabajo que estamos ahora nos llamamos mirador cerramos el capítulo con gimnasio de arte y tenemos esta plataforma que se llama mirador que nos dedicamos a varias cosas aparte de la educación fotográfica y que vemos que no es nada más educación fotográfica o sea creo que lo importante y que me gusta mucho como lo plantea Mave es ya los medios ya la fotografía ya la imagen está en todas las partes y creo que lo importante es empezar a reflexionarla porque digamos que la imagen la tenemos dada ¿no? tenemos ojos estamos mirando pero aprender a reflexionar la imagen para mí es aprender a reflexionar el mundo entonces en un espacio como Chiapas como San Cristóbal donde tenemos unos rezagos históricos muy importantes la herramienta de la imagen y la fotografía y aprender a reflexionar a través de la fotografía abre un mundo gigantesco donde todos nos podemos contactar incluso las personas que no que no pueden o que no han tenido acceso a aprender a leer y escribir a través de la imagen se puede empezar la reflexión entonces muchos de nuestros talleres que hemos literalmente yo lo digo que es inventado porque uno tiene un sustento teórico muy fuerte pero por ejemplo en la época que estábamos trabajando con gimnasio de arte nos inventamos algo que era el internado creativo donde abrimos una convocatoria y nos metimos 15 personas 15 días 15 autores con diferentes tutores a crear a platicar a convivir a conocer si son unos experimentos muy interesantes y casi todos los talleres que que creamos tienen ese perfil un perfil que se basa profundamente en nuestras necesidades y experimentar y a los creadores que invitamos a que vengan al territorio obviamente es un territorio que tiene muchas características singulares entonces buscamos que pueda haber una empatía que pueda haber una sobre todo experimentación ¿no? no estamos en ese sentido tratando de tener un programa educativo en el sentido de formar fotógrafos que vayan al al medio y que vayan al mainstream y que no tenemos un peso fuerte en que las personas que participan en nuestros talleres aprendan o aprendamos en conjunto a reflexionar entonces digamos que ahí me gusta mucho como de pronto la fotografía y creo que va muy bien acorde al tema del festival al que estamos siendo invitados tiene demasiadas vertientes las escuelas de fotografía hasta el día de hoy se está transformando en los últimos años ¿no? cada vez hay cosas más vivenciales más diferente a que hay alguien que sabe mucho se pare enfrente del salón y todo el mundo le explica se están creando experiencias colectivas de conocimiento colectivo para mí son de las cosas que más rescato creo que hay que aventarnos a autoformarnos y que justo las escuelas los espacios tienen que ser puntos de encuentro ya sea virtuales o físicos puntos de encuentro para que entre todas y todos podamos reflexionar ir expandiendo el lenguaje visual y viendo sus características insisto que nuestra postura desde acá es bastante informal está muy inspirada también en las educaciones autónomas de los pueblos originarios que tienen aquí y estamos muy influenciados por nuestro contexto por nuestro territorio ¿no? en nuestros talleres tenemos gentes de pueblos originarios tenemos mestizos tenemos turistas es la pluralidad es una cosa que enriquece mucho y que está enriqueciendo las miradas dentro de nuestros programas y dentro de esta intento de autoformarnos hemos tenido casos de muchísima muy diferentes unos de otros ¿no? creo que hemos logrado en colectivo entre todos los compañeros chiapanecos y todas nuestras conexiones afuera empezar a hacer fotografía más reflexionada y sobre todo desde los chiapanecos que era uno de nuestros intereses principales que la propia gente de Chiapas reflexionar y contar a su historia para mí eso es como como de los de los motores principales la fotografía la tenemos que aprender y reflexionar todas y todos independientemente de que tengamos esto como profesión también tengo que decir que por ejemplo la experiencia que tuve en Juárez cuando fui a dar un taller para allá me pareció fenomenal yo creo que hay lugares como Juárez como Chiapas como las cosas que no están en los centros importantes de cultura y de recursos es donde están saliendo las nuevas reflexiones creo que es una combinación ¿no? de cómo compartimos el conocimiento las reflexiones y que lleguen a lugares donde no 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 se ha podido o las personas no han tenido acceso a la utilización del lenguaje de una forma más profunda más reflexiva yo creo que en Juárez están pasando cosas muy interesantes creo que este festival está abrevando mucho para las cosas que van a suceder en Juárez y que de cierto modo tienen que buscar la forma de organizarse lo digo desde estando en Chiapas en serio la cosa es muy complicada bueno ahorita con lo del virus ya ni se diga ustedes sabrán que todo está muy complicado pero aquí siempre fue complicado entonces para mí tiene que ver con una cuestión de romper paradigmas me gusta mucho que que por ejemplo me gusta mucho que estar compartiendo con perdón son los proyectos que conozco con Mavi con Livia porque yo creo que son dos proyectos que se han aventado también a plantearse las cosas desde sí mismos no cumpliendo los parámetros de un medio que por ejemplo me sucede mucho que en Juárez que veo que hay muchísimos fotógrafos de boda yo no sé cuántas fotos puede haber en Juárez bueno curiosamente aquí en Tuxtla Gutiérrez hay un montón de fotógrafos de moda imagínense Tuxtla Gutiérrez es la capital de la moda no lo estoy menospreciando pero sí es raro que de pronto haya ciertos nichos donde aparte no es que sea una fotografía de boda o de moda donde se está abrevando con un montón de reflexión entonces para mí la cosa es autoformación buscar las formas que uno quiere investigar juntarse con las personas hacer intercambios un poco como no depender mirar hacia otros lados donde todo mundo está mirando como estas becas que son Fonca entonces todo mundo está mirando a Fonca y si no llego a Fonca ya no soy fotógrafo entonces yo le apuesto más a esta cosa de abrazar la fotografía como un medio de reflexión como un medio de vernos como un espejo individual y colectivo y que no precisamente todos tenemos que ir a ser los fotógrafos de National Geographic o todos tenemos que ser los fotógrafos entonces la fotografía o el entrar al mundo del lenguaje visual nos abre las puestas a reflexionar entonces yo creo que esa es la parte fundamental y esa es la parte que quisiera compartir en nuestra experiencia porque otra vez toda la cosa que hicimos en Chiapas viene desde los fotógrafos formados como fotógrafos o personas con no áreas o sea no que estudiamos arte o estudiamos cosas afines ¿no? entonces desde desde gente que nos gusta la imagen creamos proyectos y creamos nuestra propia educación entonces yo creo que y nos podemos apoyar por supuesto con proyectos que ya están ¿no? pero que es muy importante la autorresponsabilidad la autoformación individual pero también generarla en colectivo entonces yo creo y aplaudo este tipo de eventos este tipo de charlas porque así es justo como como estamos intercambiando y como pueden surgir cosas intercambios donde nos podamos apoderar de nuestra propia narrativa no estar siguiendo fórmulas que son narrativas o formas que justo ya están muy preconcebidas que están contando la misma historia de siempre quiénes son los que tienen la narrativa les voy a poner por último un ejemplo que me parece muy importante una vez justo en los primeros talleres que estábamos dando como arte como gimnasio de arte Chiapas José Luis Cuevas estaba dando un taller de documental y en el en el salón habíamos pues esta variedad de personas y había mucha gente de pueblos originarios y entonces cuando estábamos revisando los trabajos había un fotógrafo de San Juan Chamula y no saben traían unas fotos técnicamente muy buenas muy buenas pero ahí empezó la reflexión eran buenas en el sentido de los trajes típicos la fiesta y de pronto al compañero se le cuestionó oye están muy pareces tus fotos pero esas fotos son las que yo voy a tomar al carnaval tú vives ahí tú puedes tener un montón de reflexiones e intimidad para 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 penetrar más ese mundo nosotros nos quedamos con el traje típico porque hemos ido dos veces ahí entonces eso fue duro al principio porque de repente es como no como mis fotos pero eso lo llevó a hacer una reflexión bien importante pero aparte a contaminar a otras personas y creo que ahorita está habiendo muchos autores no por exactamente ese evento sino el esfuerzo de estar reflexionando muchos autores que están reflexionando desde sus propios contextos desde otras formas ¿no? desde sus propias formas entendiendo las referencias y entendiendo las inspiraciones pero pudiendo tomar el el lenguaje para sí mismos es como leer y escribir ¿no? como como realmente apoderarte del lenguaje tiene una tiene un sentido por qué seguir ciertas reglas o por qué romper estas reglas pero solo con la reflexión y sobre todo colectiva porque por ejemplo sería bien interesante reflexionar sobre qué está pasando en Juárez por qué la foto es como es por qué hay tantos de bodas y por qué se está pensando de ese modo y colectivamente poder también proponer algo qué es lo que no estamos viendo por qué no lo queremos ver y bueno en los cursos y talleres yo creo que en general es lo que sucede es como se puede aprender ¿no? como con estas cuestiones con estas interlocuciones entre unos y otros y analizando la imagen y pues bueno eso es la experiencia desde acá desde Chiapas que tenemos insisto desde un modo muy autónomo ¿no? como buscando nuestras propias rutas y pues eso es lo que les quería compartir gracias Luis Enrique pues qué interesante ¿no? que cada vez que hablamos de la educación en la fotografía caemos nuevamente en la reflexión de la imagen y en la narrativa y coincido contigo yo que vivo aquí en Ciudad Juárez que sí veo muchísimos fotógrafos de moda y de moda pero muchas veces pues carece de precisamente este contar de historias de lo que podemos apreciar generalmente en la fotografía ¿no? esta posibilidad que nos brinda el contar historias con una sola imagen y también importante mencionabas sobre todo el contexto geográfico ¿no? en este caso Chiapas Ciudad Juárez que no son lugares que están centralizados y que precisamente por eso a lo mejor los recursos no son o no llegan de la misma forma pero no hay que esperarnos ¿no? entonces brindo contigo en ese sentido también pues me parece que yo voy a estudiar ahí el colectivo en el que estás para poder observar un poco más de lo que están haciendo cuando quieran precisamente igualmente estás invitado no solo con Fotoetcétera también en mi proyecto que es Distopía donde hablamos de arte en general y bueno pues hablando de contexto pasamos a a otro Luis a Luis Paredes que tiene un contexto bastante distinto porque pues veo que él está en Dinarca que ya es un poquito más tarde entonces vamos a darle espacio para que nos cuente un poquito Luis por ahí estás todavía aquí estoy muchas gracias y quería darles las gracias por la invitación por haberme incluido me encanta estar aquí tan lejos pero aquí con ustedes y me da también gusto ver que algunos de ustedes ya medio se conocen y están un poco más familiarizados y les agradezco la inclusión yo vamos Luis Enrique quisiera hablar un poco de mi experiencia como como maestro de fotografía y para explicarles un poco el contexto en que trabajo aquí en Dinamarca que tiene que ver de cierta forma con unos aspectos culturales e históricos la escuela donde yo trabajo pero primero me voy a presentar un poco porque me gustó mucho lo que Luis Enrique dijo sobre la autoformación me interesó mucho la forma como ellos Luis Enrique su grupo ha ido desarrollando este medio fotográfico usando los recursos que hay en una región que quizás se considera aislada y las experiencias que los han llevado a madurar porque yo nací en El Salvador en Centroamérica y crecí en México en Guadalajara y mi padre es mexicano mi madre es salvadoreña y yo comencé a estudiar arte en Guadalajara después de un periodo que yo sufrí de leucemia a recuperarme decidí estudiar arte en el Instituto Cultural Cabañas donde tenía la intención de convertirme en un pintor muralista tenía este interés de comunicarme de una forma grande con la gente y seguir un poco la tradición del muralismo mexicano en el transcurso usábamos la fotografía para hacer los dibujos y proyecciones y al entrar al cuarto oscuro quedé fascinado de la magia que tiene la fotografía entonces cambié y empecé a dedicarme a la fotografía después de eso para hacer mi vida corta me fui a Centroamérica nuevamente donde por razones circunstanciales me dediqué a documentar mucho lo que ocurría en tanto en Guatemala como en El Salvador sociopolíticamente era una época en que se estaba terminando la guerra civil y estaba empezando el tratado de paz y se trataba de ejercitar una democracia entonces hice una documentación etcétera y me vine a Dinamarca cuando tenía como 23 años por razones de amor pero también de estrategia y aquí empecé a trabajar en este tipo de escuela donde aún trabajo y he estado madurando con la escuela también y les quería explicar un poco cómo funciona porque son unas escuelas difíciles de definir adentro del contexto de educación que tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos incluso en Europa en Dinamarca hay unas escuelas que se llaman high school pero estas escuelas son muy especiales porque tienen una función un poco abstracta en la sociedad pero sumamente importante en la en la forma de de hacer que el alumno encuentra lo que quiere hacer y estas escuelas se formaron a finales de 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 1800 por un 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 cura protestante un filósofo en realidad que se llama se apega Grunwig y Grunwig se dio cuenta que cuando llegó la revolución industrial a Dinamarca las zonas rurales estaban quedando atrás las ciudades estaban concentrando el poder la economía el conocimiento también entonces él dijo si permitimos esto las zonas rurales de Dinamarca van a quedar muy pobres no solo económicamente sino que culturalmente más que nada entonces él hizo unas escuelas que estas son las escuelas donde se iba a un pueblo y él con los recursos que había en el pueblo se empezaban a profesionalizar mutuamente entonces decían en este pueblo ¿quién es el carpintero? pues don Juan le da el carpintero bueno don Juan usted le va a dar cursos a todo el pueblo de carpintería y aquí ¿quién sabe hacer cortinas? la señora sabe hacer cortinas entonces señora y así empezó a organizar a los pueblos usando los recursos locales sin necesidad de importar recursos extranjeros y más caros sencillamente madurando por dentro a las diferentes poblaciones con sus propios recursos y comenzó a hacer unos intercambios de pueblo en pueblo porque quizás en algún pueblo no había ningún herrero entonces el herrero de tal pueblo a un momento dado era transportado a tal pueblo a enseñar herrería y se empezaron a intercambiar entre los pueblos los recursos tanto materiales como intelectuales y esto hizo y esto hizo que estas escuelas promovieran la cultura promovieran el deporte promovieran la producción la filosofía etcétera etcétera en Dinamarca y logró que tanto las zonas rurales como las zonas urbanas tuvieran un mismo nivel cultural que no hubiera este choque de clases no tanto económica sino cultural entre la población y yo cuando vine aquí quedé fascinado con esa filosofía porque en Latinoamérica pues si no tenemos los recursos para entrar a una escuela privada o pagada o si no tenemos la suerte que una escuela pública tenga una capacidad enorme de de capacitarnos hay que capacitarse de esta forma y estos proyectos de aprendizaje de esta forma los he aplicado yo en la fotografía porque como fotógrafo yo documenté mucho puse el lenguaje para explicar para demostrar para hacer una fotografía objetiva y narrativa de lo que yo quisiera enseñarle al mundo que yo vi al mismo tiempo tengo un una carrera de artista profesional muy abstracto en realidad que trabaja la fotografía de una forma sumamente experimental y he trabajado en la fotografía minimalista durante muchos años y muchos cursos en el taller en el centro fotográfico Manuel Álvarez Bravo por muchos años creo que por ahí hice contacto con Alucantra no recuerdo en Dinamarca como profesional he hecho muchas instalaciones basadas en fotografía donde ya no uso el lenguaje narrativo sino que uso el lenguaje visual de una forma abstracta no solo para mostrar el mundo sino para expresar quizás fantasía otros valores que no son narrativos no cosas más psicológicas entonces he trabajado también la fotografía como algo sumamente abstracto y sumamente fuera de la cámara incluso hacer fotografía sin cámara entonces el lenguaje que yo he logrado experimentar es muy amplio desde cómo voy a mostrar el mundo hasta cómo voy a expresar mi mundo y cómo voy a expresarlo de diferentes formas y a eso me dedico en esta escuela no damos títulos después de los cursos es una escuela que que también tiene esta filosofía que no hacemos exámenes porque no hacemos evaluaciones individuales porque cada individuo es un universo y tiene diferentes formas de crecer aunque sea el mismo tipo de planta todas las plantas crecen diferente entonces tratamos de no caer en unos esquemas de decir todos tienen que aprender esto todos tienen que aprender aquello sino que vamos tratando de encontrar cada individuo verlo como individuo y no como una mole una masa de ovejas que todos tienen que aprender a ir a cierto lugar entonces a cada alumno se le va educando orientando según el camino que esta persona va encontrando por ejemplo llegan muchos muchachos y muchachas aquí con ganas de ser fotógrafos y yo les digo bueno la fotografía es muy amplia es como decir yo quiero aprender francés bueno es un idioma la fotografía es un idioma también pero ya que aprendas francés o sea ya que aprendas a fotografiar ¿qué quieres decir? ¿vas a hacer poesía con tu francés? ¿vas a escribir filosofía con tu francés? ¿vas a escribir? lo mismo con la fotografía ¿qué vas a decir ya que sepas usar el lenguaje? eres un filósofo me lo vas a demostrar visualmente eres un político eres un revolucionario eres un artista eres un poeta es un lenguaje entonces yo lo que trato es de enseñar que es un lenguaje y después que yo doy una introducción técnica para que todo el mundo sepa manejar este lenguaje hacer oraciones hacer un haiku etcétera entonces empiezo a motivar bueno ¿qué es tu vida? ¿quién eres tú? ¿qué es lo que me quieres decir? ¿eres una persona socialmente engaged? ¿es una persona que le interesa lo sociopolítico? ¿me vas a mostrar injusticias o justicias o un desarrollo social o histórico? ¿vas a hacer documentación para el futuro? ¿o me vas a expresar algo de tu corazón o de sueños que has tenido tus ilusiones? y de esta forma hacemos alumnos para un montón de diferentes escuelas entonces normalmente aquí vienen los chicos después de la preparatoria por ejemplo o el bachillerato y están uno o dos años con nosotros en estas escuelas donde están experimentando mucho y de estas escuelas hacen sus aplicaciones para ir a la universidad o a las escuelas técnicas entonces en mi salón de clase en el día número uno puede llegar un montón de chicos interesados en la fotografía algunos muy definidos con los intereses que quieren para que la quieren usar otros solo seducidos por el idioma fotográfico que les gusta y les parece interesante pero después de dos años la mayoría unos están aplicando a la escuela de arte haciendo fotos sumamente abstractas sumamente diferentes al compañero que se sentaba al lado de él o de ella ¿por qué? porque el compañero de al lado nos fuimos dando cuenta que era una persona sumamente interesada en la documentación y queda sumamente interesada en la técnica fotográfica así matemáticamente en todo lo que ocurría en el cuarto oscuro en lo que como funcionaba perfectamente Photoshop a esa persona la apoyamos en eso ¿no? nunca obligamos a la persona que no le interesaba el Photoshop trabajar en Photoshop a la fuerza porque si no no iba a recibir un título sencillamente averiguábamos cuál es el campo de la fotografía donde esa persona nada como pez en el agua y vamos a echarle agua ¿no? para que nade cada vez más lejos y más lejos y más lejos entonces esa es una forma que es muy universal también para para dar clases en cualquier parte del mundo es bien compatible culturalmente yo llevé esta idea a Oaxaca y llevé esta idea a Guatemala y a El Salvador donde hicimos implementamos talleres con algunos museos o algunos centros fotográficos y el resultado fue genial porque nunca había un acondicionamiento de que tenías que terminar algo de cierta calidad o de cierta forma para ser satisfactorio sencillamente tenías que hacer tu esfuerzo tu experimento tu búsqueda y encontrar cierta felicidad en el proceso para encontrar interés despertar motivación y todo y y ha dado muy buenos resultados no enfocarnos en en un en un en un nivel de calidad para toda la clase o o forzar a gente que que sencillamente no tiene interés en ciertos campos de la fotografía y solo estás haciendo que desperdicien concentración tiempo esfuerzo entonces pues hemos sido muy autodidactas y hemos ido creciendo yo tengo 20 años de dar clases en Copenhagen en una de estas de una de estas escuelas grundillanas y otra vez mi filosofía es cada quien aprende lo que le va interesando como maestro tienes que que ir motivando lo que vas viendo que les va interesando y no tanto imponiendo lo que tú crees que es interesante o que va a ser interesante para ellos porque mi experiencia es muy personal y la de cada alumno o cada alumna es igual de personal es bien importante creo no imponerse y esto lo ha aprendido también mucho de las escuelas en Finlandia de no imponerse como maestro porque te conviertes en un autoritario fascista que les estás exigiendo exigiendo y al mismo tiempo a veces ellos ni comprenden por qué les estás exigiendo ciertas cosas porque son como principios de que todo mundo tiene que hacer esto y todo mundo tiene que pasar al segundo grado y al tercero en vez de tratar de ver a cada estudiante como un individuo donde hay un universo que tú como maestro tienes que descubrir para poder poder apoyar y sacar adelante hacia donde ese universo va porque tú no puedes forzar a un ser humano a ir a un lugar donde no quiere ir y a veces esas personas quieren ir a usar la fotografía de una forma que yo nunca la usaría pero los tengo que apoyar porque no no me voy a poner a decirles no pero el curso se trata que aquí tienes que aprender minimalismo tal y tal cosa entonces pues yo les trato de contar este mundo en el que yo vivo como maestro de fotografía compartiendo pues mi experiencia y ofreciendo mi participación en cualquier proyecto o en cualquier discusión o en cualquier cosa este me pueden escribir a mi correo electrónico o estar en contacto este porque pues entre más grande es el el network de cada uno más nos enriquecemos ¿no? y para mí este sería lindo oír otras experiencias y gente que le interesa este tipo de educación grunvillana para aplicarla como experimento en algún taller o llevarla a cabo o leer más al respecto porque hay mucha literatura sobre sobre grunvill y estas escuelas que son un poco libres ¿no? pero al mismo tiempo muy muy profesionales y se enfocan mucho en 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 el individuo y no en una clase no en un grupo y y guiar a un grupo sino que guiar a un grupo pero sacarle la individualidad al grupo ¿no? al final terminas con un grupo que hace mil cosas diferentes y no es un grupo que termina haciendo lo mismo porque solo les enseñaste un camino ¿no? sino que les vas guiando en los caminos que ellos van encontrando ¿sí? y no sé cuánto tiempo me he llevado hablando de esto ¿cómo andamos? perfecto 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 pues realmente muy interesante esta parte de sobre aprender lo que realmente te interesa que creo que desafortunadamente no no en todas las escuelas se da el caso y te marcan un programa y sigues el programa y después te dan un título y sales a lo mejor con toda la técnica pero pues sin esta visión y sin este criterio propio ¿no? de poder tomar en cuenta pues detrás del objetivo que es lo que quieres tomar ¿no? a lo mejor sales con excelentes parámetros ¿no? sabes utilizar la luz sabes utilizar los diferentes objetivos que puedes ir adquiriendo y demás pero no dice nada la fotografía entonces creo que sí es importante en este sentido muchas gracias Luis vamos a pasar a a Livia Ánimas para que nos exponga su tema y pues que también nos dé un poco de de esta opinión que que merece la educación en la fotografía claro muchísimas gracias por la invitación me da muchísimo gusto estar por acá justo porque yo conocí a a Lucandra justo por Luis y de hecho no nos conocemos físicamente nada más nos conocemos virtualmente y se me hace maravilloso ya poder tener como esa confianza de generar estos espacios de esta forma ¿no? bueno pues yo soy Livia Ánimas yo soy gestora cultural y soy la directora de gimnasio de arquecultura este espacio que ya lleva a este año cumplimos 13 años y bueno durante todos estos 13 años a mí justo con este tema de la educación me puse como justo a hacer como un poco de memoria de cómo se ha desarrollado cómo ha cambiado también la educación fotográfica pues principalmente pues en la ciudad de México que es donde yo estoy pero que finalmente como que incidía como en otros lugares ¿no? pues esto de que empezábamos como hace 13 años pues mucho estaba todo enfocado hacia las instituciones ¿no? hacia el museo o alguna institución que daba estos talleres como para formar fotógrafos o para formar artistas o para llevarlos como hacia esa otra oferta educativa que tal vez las universidades siempre se quedan como en un sentido y después justo como el centro de la imagen ¿no? el centro Álvarez Bravo y otros lugares empezaron como justo a tomar ese espacio de educar a través de pues estas instituciones ¿no? y que por acá también teníamos como espacios como la Casa del Lago ¿no? que siempre ha sido como una gran escuela como que han salido bastantes egresados como de ahí pero siempre yo veía como ese tiempo como esa parte donde el fotógrafo estaba buscando puramente como una técnica o una escuela a partir de una figura ¿no? de algún fotógrafo que ya estaba consolidado y que entonces quería conocer el método y casi casi que hacer lo mismo que hacía ese fotógrafo ¿no? creo que eran esos tiempos donde estas grandes figuras daban pues no sé alguna charla o un taller o daban estos talleres también en privado y que a mí se me hacía como muy curioso como verlo porque para mí justo la fotografía y el arte y pues la gestión se me hace como un proceso creativo que tiene que estar moviéndose todo el tiempo y yo en ese tiempo decía bueno es que está súper bueno saber la metodología de alguien de un artista pero ¿dónde está tu propia metodología? ¿no? entonces creo que un poco eso impulsó a que en gimnasio de arte empezáramos ¿no? esos primeros años con esta idea de si vamos a mostrarte tal vez el taller por primera vez de un fotógrafo pero sé muy crítico para que tú asimiles lo que tú necesitas para ti y no reproduzcas tal cual su método ¿no? que creo que es algo que por lo menos por mi parte y como en esta filosofía del gimnasio de arte es estar como constantemente pensando tú qué tú con cuál qué postura tienes ¿no? cuál es tu crítica hacia ello y cómo lo vas a mostrar y cuál va a ser tu responsabilidad al mostrar ese proyecto ¿no? entonces durante todo este tiempo hemos estado viendo también como estas enseñanzas como de los artistas ¿no? después llegaron obviamente los tutoriales de internet que para mí al principio era yo negaba muchísimo esa parte como educativa decían no pues tienes que estar en un salón porque pues un tutorial no te va a dar nada pero la verdad es algo que como como todo ¿no? también se reformula y actualmente justo con todo esto que está pasando de encontrarnos de manera virtual o de encontrar estas sesiones que pues ya se venden grabadas ¿no? o de encontrar estos tutoriales yo ya no lo veo justo como algo como tan negativo ¿no? sino al contrario ¿no? creo que ahí lo importante es que los medios nos desembocaron a poder tener una pluralidad como de visiones ¿no? y de formas de educar también ¿no? y que yo veo que muchos muchos alumnos por ejemplo que tenemos en gimnasio han aprendido bastante a partir de un tutorial y que otros nos dicen no pues yo lo pongo y me duermo ¿no? entonces ahí como que justo estamos como abriéndonos ¿no? a estas nuevas posibilidades de que no solo en una aula vas a aprender sino que también lo vas a aprender a partir de una navegación en internet ¿no? hasta una navegación en el Instagram y que también lo vas a aprender a partir de estos encuentros ¿no? que también creo que los festivales todos los coloquios las conferencias siempre son esa parte importante como para ir como viendo qué sucede ¿no? quién más está haciendo propuestas y que ahora se hagan en línea también a mí se me hace como una posibilidad de llegar obviamente a más gente justo conectándonos con gente que está en otro país ¿no? en otro horario y que podamos justo charlar como de estas experiencias ¿no? y bueno y justamente hablando de esto de cómo se ha ido transformando también el público por nosotros sí ha sido importante siempre estar como en contacto con los alumnos y con los instructores que están con nosotros justo para ver qué sucede ¿no? creo que si ahorita tuviéramos un diplomado de foto como lo habíamos hecho hace 10 años creo que estaríamos súper mal ¿no? eso ha estado como evolucionando constantemente por ejemplo yo de repente digo que hay talleres que ya no que ya no daríamos nunca más en gimnasio de arte pero también ahorita dentro de toda esta renovación y reflexión creo que encuentro como más libertad como para ir encaminando en cualquier término de educación fotográfica ya sea técnica ya sea de moda ya sea autoral ya sea cualquiera que se pueda como ver como algo mucho más integral y que la vía más directa sí sea primero pues la de hacernos responsables de los proyectos porque también creo que yo durante todo este tiempo siempre me encuentro con fotógrafos que me dicen no pues es que esta edición me la hizo tal esto alguien más me lo eligió ¿no? entonces yo siempre les digo bueno alguien más te hizo esta edición pero cuál es la tuya ¿no? o sea como que también empezar como a estas figuras que nos ayudan educativamente o en inspiración que funcionen eso como inspiración y no como una licencia o como una validación ¿no? que es lo que yo luego veo cuando justo decimos bueno pues tal persona me hizo esta edición tal persona seleccionó estas fotos ¿no? cuando cuestionamos luego en alguna revisión de portafolio y que la respuesta yo preferiría que fuera bueno alguien me hizo esta edición pero yo prefiero hacer esto ¿no? o yo después de estas revisiones de estas ediciones pude entender que mi proyecto iba más hacia este punto ¿no? entonces ahorita justo con todo estamos viendo cómo encontrar de manera como más directa hacer como al autor más responsable más colaborativo ¿no? que no solo los temas no se elija un tema nada más porque está de moda sino porque hay una razón interior y hay una justificación que lo lleva como a externar esa inquietud y ese tema ¿no? y más ahorita porque creo que tenemos como muchos temas también como que dentro del gimnasio nos están interesando como la perspectiva de género todo de esta parte como inclusiva y de y de respeto como a las personas que también con las que colaboras y con las que haces los proyectos ¿no? ya no solo ir a hacer como una ilustración de un tema sino que también haya un sentido como responsable de una postura y no dejarlo nada más como pues sí como una ilustración o como un un mostrar solo por ejemplo no sé algún sector de la población donde tú no vives ¿no? un problema social ¿no? que sí sea algo que si te vas a adentrar en eso sea por una investigación propia y del medio y no para justificar ni colocar esto de bueno yo voy a enseñar esto que nadie ha mostrado ¿no? que creo que todavía pasa muchísimo como en esta parte y bueno ahorita justamente dentro de todos estos cambios que estamos como también generando en cuanto a la parte educativa de gimnasio pues ha sido como abrirnos un poquito más ya a hacer estas actividades en línea que seguimos también experimentando al igual como dice Luis nosotros todo el tiempo que hacemos este análisis y este cambio es a través como de esta experiencia constante ¿no? de esta retroalimentación constante como con los alumnos ya sea en un salón de clases en una exposición en una charla y que a partir de esas inquietudes y de esos comentarios vamos modificando tal vez las formas de la enseñanza ¿no? creo que como les decía como que muchas veces un tiempo en gimnasio decíamos bueno todo va a ser encaminado como a los proyectos artísticos y la fotografía comercial y la de moda no creemos que tenga un valor ¿no? y pasó el tiempo pasaron ocho años y de repente descubrimos que también hay un proceso creativo importante en estas en estas en estos productos culturales ¿no? en hacer fotografía de moda también requiere también una investigación y una postura de ese autor mismo ¿no? entonces creo que siempre ha sido como que nosotros podamos reflejar como que la experiencia va a ser algo súper importante y que la experiencia tiene que ser compartida ¿no? y en esto creo que entramos justo a este rollo de poder colaborar ¿no? que si bien en los primeros años de gimnasio intentábamos buscar estas nuevas colaboraciones y se hizo el gimnasio de arte Chiapas después nos estancamos un poquito y dijimos no nos vamos solo a nuestras propias colaboradores internos y que ahorita con todo esto creo que desde el año pasado yo les contaba que queríamos como empezar como colaboraciones que no solo fueran a partir de nuestra visión ¿no? que casi siempre nosotros hacemos los programas de estudio nosotros hacemos toda la dinámica de las exposiciones y empezamos justo con un programa que va a salir ya pronto de hecho ya lo van a poder ver ahí en la página del gimnasio que es un programa que se llama de sirenas medusas y brujas que es un programa de acompañamiento creativo principalmente para mujeres y que este proceso de este programa lo importante creo que fue que nos sentamos Olivia Vivanco Sonia Madrigal Diana Cano y yo a platicar que pasaba en todo el ámbito fotográfico relacionado con perdón con las mujeres que justo veíamos luego bueno hay festivales donde todo está las invitadas mujeres pues son dos o tres las conferencias también son dos o tres se hablan de temas sobre la mujer o sobre lo femenino pero lo habla un hombre entonces todas estas discusiones inquietudes todo lo que habíamos vivido en festivales hasta yo la verdad personalmente les decía yo lo que quiero ahora es generar algo que sea mucho más incluyente en todos los sentidos pero pues todavía tengo todavía este rollo de controlar y decir no acá se hace de esta forma entonces este programa que ya van a poder ahí checar cuando puedan busca justo que todas las que estamos implicadas se puedan primero lo podamos tallerear entre nosotras para que después lo podamos impartir entonces ahorita en lo que está saliendo pues todas las que van a estar colaborando con nosotros nos reunimos una vez al mes justo para que cada una que hay sociólogas hay psicólogas hay artistas y fotógrafas pues nos planteen justo como ellos ven la perspectiva de género ¿no? qué temas nos interesan y también eso cómo lo vamos a poder pasar después a la parte material de los proyectos que buscamos que sean también proyectos individuales pero también colectivos y bueno va a ser también un laboratorio por primera vez que se haga esto para nosotros por lo menos la primera parte va bastante bien estamos aprendiendo muchísimo y pues pues creo que esa sería como todo para mí la reflexión como más importante es que como decía Luis que cada uno de los autores pueda encontrar su vía y su camino ¿no? que pueda estudiar en diversas escuelas con diversas vertientes con diversos fotógrafos y artistas ¿no? también movernos un poquito como de lo visual e irnos a la escritura como decía Mave ¿no? o sea que puedan que puedan verse como como este este autor que toma las decisiones y así de repente uno diga bueno este taller tal vez no me sirvió para nada eso te guió para saber que si quieres ¿no? entonces en eso creo que siempre como también yo en asesorías y demás estoy constantemente diciéndoles ¿no? porque tenemos que en esto que amamos tanto que es el arte en la cultura porque lo tenemos que volver tan tortuoso o tan rígido cuando lo que queremos es disfrutarlo ¿no? entonces que podamos disfrutar como nuestros recorridos nuestros caminos y los errores y que mejor que sea también acompañados pues de todas estas comunidades que se crean ¿no? de todas estas también posturas y otras formas como de de crear y de educar ¿no? y pues eso sería todo de mi parte muchas gracias Lidia pues fíjate que tocaste un tema muy interesante que es el tallerear tus propios talleres ¿no? el poder practicarlos tú mismo y eso también pues se reconoce bastante en el hecho que muchas veces cuando uno toma un taller hasta le parece aburrido ¿no? y es precisamente porque muchas veces el instructor no se toma el tiempo de probar si funciona o no de si es creativo de si se va a divertir de si va a aprender todos estos factores y otro tema que tocaste que es de suma importancia es este este devenir de la contingencia ¿no? que yo estaba viendo que en mayo se incrementó las lecciones en internet los cursos online se incrementaron un cierto 14% en México solamente y estaba viendo por ejemplo que Udemy creció a 425% entonces sí es importante seguir ¿no? y adaptarnos sobre todo esto para que no se pierda el estímulo vamos a pasar muchas gracias vamos a pasar a una sección sobre preguntas y respuestas pero primero me gustaría que dieran su reflexión al final y pues si nos harían el favor de pasar también sus contactos para todos los que nos están viendo comenzamos contigo Lili ya que estás aquí pues justo como cerrando un poquito creo que también felicitarlos como por este espacio ¿no? porque creo que son de esos momentos que necesitamos aunque haya tanta oferta de educación en línea creo que nunca va a ser suficiente tener esa diversidad ¿no? y que y que bueno si hubiera solo una cosa creo que estaríamos pues pensando todos de una misma forma ¿no? y que las metodologías también se hacen en equipo y de manera colectiva ¿no? que creo que eso enriquece mucho más que el trabajo individual ¿no? tanto en un proyecto como personal como en un proyecto como de esta índole ¿no? y ¿qué va a ser? a las redes bueno sí contacto ah bueno pues nos pueden contactar en la página de gimnasiodarte.com estamos en las redes sociales como gimnasio de arte y cultura en instagram y en y en facebook también ahorita tenemos como un hijito proyecto que se llama campo que acaba de terminar nos pueden encontrar así como campo.lat para que vean un poco de lo que pasó en ese encuentro también virtual y les dejo por acá también en el chat mi correo y un poquito de los links para que puedan ahí si quieren como hagamos como alguna alianza alguna propuesta o simplemente pues alguna duda existencial sobre la educación fotográfica pues por acá andamos muchas gracias Lidia Maves ¿estarás por ahí para que des tus conclusiones? Sí aquí estoy Excelente Nada gracias bueno agradecer nuevamente a a ustedes la invitación y como decía en un inicio la importancia de estos encuentros de estas charlas el compartir ideas ideales y emociones por supuesto me encanta saber que los que estamos aquí Luis Paredes Luis Aguilar Lidia coincidemos de pronto en ciertas preocupaciones en ciertas formas de del tema de la educación de la fotografía me encanta cuando Luis Paredes dice que no hay un esquema formal me encanta cuando Luis Aguilar también dice tenemos una autoformación y me encanta también cuando yo digo me encanta deseducar entonces me parece que rompiendo como a veces estas lineamientos tan estrictos podemos llegar a tener una educación mucho más libre mucho más deseada por el propio alumno que quiere aprender de esta de este de la fotografía ¿no? entonces me estoy muy contenta el poder escuchar a nueva a Luis a Lidia ya los conocía a Luis no pero me encanta escuchar de lo que él hace y que nos comparta esto de la educación y ¿qué más? bueno mis datos ¿verdad? mis contactos sí contactos estamos como páginaenblando.com ahí pueden encontrar toda nuestra información en las redes sociales también estamos como página emblando emblando porque luego ponen en blanco y no nos encuentran es emblando y igual les pongo también mi correo y los links para que en el chat los puedan tener todos y bueno las puertas abiertas de aquí del espacio para para estar para compartir lo que podamos hacer juntos será muy interesante y gracias nuevamente muchas gracias Mavi Luis Enrique estarás por ahí también ¿sigues con nosotros? sí ah ok ahí te escuchamos un poco mejor hola ¿ya me oyen? perfecto sí te escuchamos perdón es que como tuve que tengo mala señal aquí en Chiapas también tenemos el internet está mal en todas partes pero bueno pues también muy agradecido por la invitación creo que es importante que se hagan estas pláticas me estaba justo acordando que es muy importante hacer redes es muy importante intercambiar entonces también me acuerdo que ya ya tuvimos también una colaboración con página en blando que fue justo cuando estaba viniendo Marcos López ¿no? y que pudimos gestionar que entre ambos pudiéramos traerlo a Cachiapas entonces bueno con Livia y Gimnasio de Arte pues hemos tenido una relación súper larga conmigo Luis yo soy Luis Peda él es Luis Paredes estamos tocayo tocayo un gustazo conocerlo también decirle que por acá en Chiapas ojalá podamos colaborar hacer cosas igual seguir con con pues con la red ¿no? que creo que es muy importante justo hacer redes hacer intercambios también veo con gusto esto de que tenemos cosas afines que es lo principal que es como como el poder desprendernos de de crear nuestros propios caminos y compartirlos ¿no? ¿qué más? Juárez creo que un saludo a toda la gente de Juárez creo que es muy muy un espacio donde pueden salir donde están saliendo cosas muy interesantes no los suelten sigan tejiendo redes creo que nos pasaba mucho en Chiapas que la narrativa chiapaneca estaba posicionada solo que con el EZLN y esas cosas también habrá que pensar cómo está la narrativa de Juárez ¿no? quién está contando Juárez y por qué lo está contando como lo cuenta no significa que no hay realidades que rebasan y que son las que mundialmente se pueden compartir pero hay muchas otras realidades ¿no? yo creo que sería muy interesante ver las reflexiones desde Juárez como el mundo que los que vivimos fuera de Juárez lo conocemos ¿quién lo está contando? ¿no? entonces yo creo que ahí tienen todos los juarenses una responsabilidad muy importante de reflexionar de tejer sus propias redes y que yo creo que por lo menos con las cuatro personas que participamos aquí cuentan se pueden se pueden contactar con nosotras con nosotros porque justo a eso nos dedicamos a tejer redes a generar conocimiento colectivo y que creo que es el camino para hacerlo entonces un gusto participar y también ahí dejo a nosotros nos pueden encontrar como mirador plataforma fotográfica que digamos que este es el proyecto donde estamos haciendo gestión donde estamos haciendo talleres y aparte tenemos el colectivo que se llama Tragameluz donde organizamos una muestra fotográfica anual entonces en las redes buscan Tragameluz todo junto y para el otro espacio es mirador plataforma fotográfica ahí nos pueden contactar qué más bueno pues un gusto haberles visto haber compartido me deja contento también la plática porque otra vez es reforzar las formas diferentes ¿no? que podemos insisto que la educación fotográfica y con el tema del festival que me parece excelente porque creo que estaría hasta bueno voy a entrar a las otras a la de sobre todo a la que tiene que ver con esto de crecimiento personal y sanación porque la fotografía de verdad que tiene muchos muchos ámbitos bien interesantes que no están en el mainstream y entonces yo no tengo una aproximación al tema de la fotografía y la sanación a través de los pueblos originarios que me parece muy interesante cómo viven ellos con los grupos que con los grupos yo en mi trabajo personal estoy tomando ese concepto de cómo utilizan la imagen como una cosa sagrada que interviene en sus propias vidas entonces bueno hay una cantidad de temas que platicar que discutir y que bueno felicidades al festival que creo que es importantísimo que esté sucediendo y pues ya saludos porque estoy muy a Blanchín entonces todo un gusto y placer haber participado muchas gracias Luis Luis Paredes sigues con los otros Luis falta tu micrófono está apagado el micrófono está apagado Luis no te oyes te quiero ver ahora ¿sí? ah sí ya ok buenísimo escuchamos no pues yo igual antes que nada quisiera darles las gracias por la invitación por haberme incluido en este nuevo network que que ha sido una experiencia muy bonita de conocer a los participantes y ver a la gente que que le interesó entrar a escuchar y estar participando con preguntas gracias por el interés igual ¿no? para mí igual siento que hemos tenido muchísimas cosas en común en la forma como vemos la práctica de la fotografía y las oportunidades que la fotografía nos da como individuos y como sociedad ¿verdad? y espero que que sea un gran hito más para para hacer que que el network fotográfico se extienda y y nuevos contactos por medio de nuevos contactos este sean bienvenidos y intercambiados ¿no? porque uno aprende de cada individuo que yo siento ahora que hablamos de la educación una cosa que olvidé decir es que para mí siempre cuando termino un curso les digo a los alumnos que el que más ha aprendido ha sido yo en realidad ellos creen que aprendieron y todo yo he aprendido muchísimo del proceso de cada uno de la vida de cada uno de la personalidad de cada uno del intercambio que hubo y existió entonces creo que la educación también cada vez se está como balanceando uno como maestro también acepta el aprender y no tener esa autoridad muy clásica a la de hace mucho tiempo quizás pero romper con esa autoridad también de de que el maestro es como como una especie de Dios que no se puede equivocar o que sencillamente tiene la autoridad de lo que es él dice es lo lo que se debe de hacer y tiene la última palabra sino que aprender también del otro lado ¿no? el alumno a veces tiene razón a veces el alumno tiene mejores ideas a veces el alumno te sale con un cuestionamiento que nunca te habías planteado entonces creo que uno aprende muchísimo también y cuando uno lo ve de esa forma creo que uno hace con el alumno un equipo y este esto es lo mismo ahorita yo siento que he aprendido muchísimo he estado hablando y contando de mi historia que para mí no es nada nuevo pero las historias de todos los demás de los otros participantes me ha enriquecido muchísimo la forma como como plantean tus ideas y como también manejan la pedagogía de la imagen ¿no? así que pues muchas gracias voy a escribir mi correo electrónico aquí a todos en el chat para que lo puedan copiar y voy a ponerles el nombre de la escuela donde yo doy clases en Copenhagen este todo está en danés en esa escuela entonces y no hay no hay traducción al español pero pueden ver las imágenes y se pueden dar una idea de qué se trata ¿no? incluso quizás con Google Translation uno puede traducir algunas cosas ahora la escuela no solo es de fotografía es una escuela de arte y diseño donde yo tengo la sección de fotografía ¿no? pero hay clases de pintura hay clases de dibujo de escultura de instalación de video ahí van a ver también voy a poner el nombre de la escuela y va a aparecer cuando hagan el Google también voy a poner mi nombre en Instagram yo mi página web se cerró hace como un año y medio porque la iba a renovar y poner obra nueva y no lo he hecho pero en Instagram tengo también algunas de las imágenes que yo he hecho no lo más nuevo porque va a salir en una exposición posiblemente en Oaxaca el año que entra los mantendré informados pero voy a poner el nombre de la escuela mi nombre de Instagram y mi correo electrónico ahora en el chat para que lo puedan copiar y por favor este manténganse en contacto y si alguien está interesado en cualquier cosa que quiera profundizar de lo que dije o pues sencillamente algún comentario que no habrá tiempo quizás el día de hoy están súper bienvenidos a escribirme y comenzar un diálogo como 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 lo tenemos ahorita ¿no? ok entonces voy a escribir esto gracias Humberto y gracias a todos ¿nos puedes poner el autor que decías de la educación es que ¿cómo se llamaba? es que bueno así escrito sí voy a ponerte este primero el correo electrónico voy a poner el nombre del filósofo que comenzó este movimiento en Dinamarca claro que sí sí él muchas gracias Luis gracias a todos no sé si Coco andará por aquí para pasar a la sección de preguntas y respuestas si hay preguntas de las personas que nos están observando hola buenas casi tardes casi noches casi bueno ya días ya ¿no? para todos ha sido bueno primero que nada agradecerles tanto a nuestros invitados del día de hoy como a todos ustedes que nos están acompañando yo soy Coco soy la otra parte de foto etcétera hagan de cuenta que a Lucandra es foto y yo soy etcétera y este y es un placer conocerlos algunos de ustedes y y ver amigos de nuevo básicamente el chat estaba lleno de por favor los contactos de todos los invitados por favor por favor y ya han han sido muy amables en en compartirnos y hay una pregunta específica de Beatriz Palma para Mabel que es la siguiente ¿cómo estimular la sensibilidad y el pensamiento crítico en los alumnos? Mabel si nos puedes si estaba abriendo mi mi sí sí claro no te preocupes gracias bueno creo que lo que hemos estado platicando es justo cómo dotar a estos digamos alumnos cómo dotarlos de herramientas de experimentación de investigación y sobre todo brindarles ese acompañamiento como yo creo que en búsqueda de ese deseo y de esa libertad yo creo que como decía Luis Paredes no tenemos por qué someterlos a un régimen ni a un ideal ¿no? sino todo lo contrario creo que irnos acompañando en este proceso de aprendizaje dotarlos como yo les decía incluyendo algunas otras disciplinas ¿no? no precisamente como solamente también una herramienta como la cámara sino irnos se puede volver algo interdisciplinario dotarlos de otras disciplinas como lo mencionaba la literatura el cine como abrir el panorama y eso buscar ayudarlos a encontrar como ese deseo que siempre nos lleva a lo que que decía también Luis Paredes que quieres decir como lo quieres hacer ¿no? y entonces con todas estas herramientas y experiencias de aprendizaje pues irlos acompañando para encontrar como su propio discurso su manera de decir las cosas espero que haya contestado la la pregunta gracias Beatriz ¿verdad? muchas gracias Mave de nada bueno aquí en el en el chat pues ya estoy este viendo que han sido muy amables en compartir todos sus datos y que bueno también hubo una interacción muy interesante entre los participantes que eso está genial porque quiere decir que estamos haciendo conexiones y que bueno hay hay ese lazo ¿no? ese lazo maravilloso que nos tiene hoy aquí a todos también me hicieron una pregunta que esa sí la tiene que responder Alu Alucandra andas por aquí y aquí estoy ok dice que me están comentando que les gustaría mucho Víctor Hugo Rivera que les gustaría mucho tener como acceso a esta grabación nos pregunta si la van a si la vas a proporcionar si se va a colgar en YouTube si de hecho se está grabando entonces se va a colgar en YouTube este si gustan seguirnos ahí en nuestra página en Facebook es donde subimos constantemente toda la información y muy probablemente les compartamos el el link de todas formas ahí también tenemos sus correos electrónicos se los haremos llegar cuando cuando esté listo gracias salud y pues nada no veo más que en el chat puros agradecimientos puros comentarios muy padres muchas gracias Humberto gracias a todos Luis Enrique Luis Paredes Livia Mave a todos los que están aquí no sé si quieran hacer una pregunta directamente pueden ahí seleccionar levantar la mano y ya en el chat aquí está una pregunta de Víctor Hugo él pregunta que dónde se pueden encontrar información de las experiencias de los temas que se abordan sí pero pues yo creo que ya si la tenía aquí anotada pero creo que ¿cómo se dice? se contesta con los contactos de todos los invitados o no sé si quieran agregar alguna otra página a ellos de pues de los temas que que abordaron cada uno no sé Víctor Hugo si estás por ahí sí dice que sí sí que respond que sí sí se respondió con con los contactos de los si gustan hacer una pregunta ahorita excelente hablen ahora o caen para siempre levanten la manita alguien que tenga una pregunta si gusta levantar la manita nadie ¿todo bien? todo bien estamos reflexionando perfecto no tengan miedo no es como en una charla en vivo que les va a dar pena y van a sudar y todos vamos a voltear a verlo es más fácil aquí anímense no mordemos bueno yo en realidad tendría muchas preguntas pero después de un evento de este tipo con tantas visiones tan creativas y tan propositivas y sobre todo tan optimistas de la vida este me siento muy muy alegre este yo siempre hago preguntas pero ahorita la verdad es que me estoy más emocionado estoy más en contacto con mis emociones que con mis cuestionamientos cosa invaluable que ninguno de ustedes tiene la parte de la propuesta de ser el que sabe todo y eso es una cosa muy refrescante y muy inspiradora un fuerte abrazo para todos y muchas gracias muchas gracias 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 yo tengo una pregunta tal vez no va relacionada tanto al tema del educativo pero si quisiera preguntarle a los cuatro como relacionan ustedes su fotografía o su método de lo que hablaban que es individual es un propio camino es encontrar todo eso con la danza es un tema a mi verdad que me llama mucho la atención al momento de hablar fotografía y danza que también es otro tema es como generar me arranco bueno yo desde mi punto de vista tiene todo que ver como todas las cosas de la vida en el sentido de que yo cuando como estudié fotografía la verdad es que era el peor fotógrafo porque después de haber pasado por la activa como que me fui dando cuenta que en realidad la parte técnica la ley es escribir aprendes los signos aprendes me gusta mucho como lo ponía mi tocayo Luis de bueno y ahora qué quieres decir entonces digamos que normalmente curiosamente hay muchos fotógrafos por ejemplo arquitectos por alguna extraña razón los arquitectos salen muy buenos fotógrafos en no solamente en lo visual sino en las reflexiones que logran hacer entonces yo creo que siempre la fotografía otra vez es como aprender a leer y escribir depende del contenido que le quieras dar la danza hay muchos trabajos que tienen que ver con la danza de o sea lo más básico sería retratarla documentar cuando está sucediendo la danza pero desde quien tiene esa pasión ese conocimiento se tiene que reflexionar se tiene que ver investigar y de ahí empezar a crear tu propio lenguaje entonces por ejemplo aquí en Chiapas había una compañera que se llama Úrsula Lascurain que empezó a hacer justo una cosa ella hace danza y empezó a hacer una cosa donde se fotografiaba y al mismo tiempo mezclaba textiles chiapanecos y ella hacía movimientos con el cuerpo en una especie de reflexión respecto a ser mestiza en este territorio y bueno está muy interesante su trabajo pero bueno mi respuesta va por ahí yo creo que el contenido es lo más importante y de ahí ver como tu contenido que si es la danza que si es la arquitectura que si es la sanación que si es lo que sea ver como este lenguaje que aparte la foto es maravillosa porque siempre nos está dando aspectos del inconsciente entonces creo que es una parte que a mí me gusta mucho de hacer fotografía que cuando yo salgo a hacer fotos y regreso y veo mis fotos y las empiezo a revisar y analizar y ponerlas unas contra otras de pronto es como ¡ay! empiezan a salir los temas de mi vida ¿no? empiezan a salir un montón de cosas que no había visto que yo había visto entonces yo creo que bueno danza autorretratos hay muchísimas cosas que explorar y yo te dejo como con esta es como otra vez cuando estamos hablando de la autoformación y la autobúsqueda te toca ¿no? o sea la danza si es tu tu cuerpo de expresión y lo quieres unir con la fotografía pues tienes que empezar a revisar autores cosas que lo han hecho pero sobre todo ¿qué quieres decir con la danza? ¿qué quieres decir con la fotografía? y empezarlas a tejer y relacionar porque a mí se me hace que hay también varias vertientes una cuando la fotografía es una es como como muy propia una búsqueda propia pero en esa búsqueda propia uno empieza a revisar y entonces puedes empezar a ver qué otras personas han reflexionado de tu área a mí me pasaba que de pronto imagínense yo creía que había inventado el solarizado cuando cuando estaba por primera vez en el cuarto oscuro y vi que se me abrió la puerta y se entró la luz y dije no manches descubrí algo genial pero ya había sucedido ¿no? casualmente al inicio de la fotografía entonces es bueno enterarse y ver quién está haciendo cosas en las áreas que estamos buscando y queriendo expresarnos porque creo que ahí ya entra un segundo interés que no nada más es el propio que tiene que ver cómo puedes contribuir tú a la discusión de del conocimiento de humanos que vienen desde la época de la edad de piedra reflexionando sobre cosas y si es tu pasión la danza de lo que es la danza cómo se relaciona con la imagen fija con estas reflexiones y empiezas a ver y a lo mejor de pronto podemos aportar algo a estas reflexiones que vienen desde bien lejos pero siempre tiene que empezarse con la reflexión propia con la búsqueda propia y por eso esa búsqueda propia va alimentándose de más dudas y de más diálogos y de más cosas entonces bueno ahí está mi contribución a la respuesta yo bueno después de que Luis se echó la conferencia perdón me prendo no está genial pues yo decirte que justo creo que la danza es como una de las disciplinas que también yo más amo y que ejercía hasta hace algunos años y que a mí creo que lo interesante de ese proceso de vincular la danza con otras disciplinas era justo esas reflexiones que justo para las bailarinas pasan por el cuerpo que es reflexionar justo desde tu ser mujer desde tu corporalidad desde esa materialidad que estamos usando todo el tiempo pero que en la danza se hace mucho más consciente y que justo eso creo que te puede llevar como para que esa sea como la apertura para llegar a otros a otras vías hacia otros proyectos y a poder colaborar como con otras personas también en esta multidisciplina que también creo que eso es así como muy muy importante poder tal vez plantear estas ideas o discusiones para después llevarlas a proyectos con alguien más y que se enriquezcan como y que se enriquezcan y aparte pues se hacen mucho más rápido cuando uno trabaja en equipo y yo simplemente te quería comentar que me parece que en ambas disciplinas tanto en la fotografía como en la danza el cuerpo tiene una relevancia extraordinaria pareciera que no que dices bueno la cámara pero al final tu cuerpo tus ojos tus manos son como esa extensión para lograr hacer tus imágenes y en la danza tu cuerpo tus manos y toda tu intención también tiene que ir hacia allá entonces me parece como que puede ser una unión bien importante poner la atención qué pasa con tu cuerpo cuando haces fotografía qué pasa con tu cuerpo cuando haces danza y de ahí pudiera salir algo yo creo que bastante interesante ahí está pues mira yo pensando en en la danza como un lenguaje expresivo también este vendría lo mismo ¿no? la danza es enorme desde ballet hasta danza folclórica hasta danza moderna entonces hay muchas formas de expresarse con la danza así como lo hay con la fotografía tú puedes ver algunas fotografías que son sumamente elegantes quizás como un baile de ballet que es una composición muy delicada muy fina puedes ver fotografías sumamente agresivas y llenas de información que podrían ser quizás un baile moderno muy expresivo etcétera etcétera son son dos formas de expresar sentimientos ideas experiencias ¿no? el baile lo hace por medio del movimiento el cuerpo el ritmo y la fotografía lo hace por medio de imágenes de la composición y de la comunicación entre los elementos de la fotografía pero para mí cuando yo veo mis fotografías y las estoy trabajando y las he terminado y las veo aunque no quiera encuentro movimiento en la composición siempre mis ojos van a seguir ciertos puntos que van a recorrer en la imagen y van a volver al mismo punto mientras la estoy leyendo y analizando aun cuando ya la he analizado y la estoy viendo mis ojos corren por la imagen rítmicamente y hacen una forma que la fotografía les invita a hacer es como un baile entre los elementos de la foto entonces siento que hay mucho movimiento en las fotografías cuando uno estudia la composición qué elementos cuál es la secuencia de los elementos la proporción y la relación cuando miras una fotografía hay un ritmo y en el baile hay un ritmo entonces creo que hay varios niveles filosóficos y teoréticos donde sin duda todas las las actividades creativas expresivas tienen una esencia solo que se expresan con diferentes técnicas y con diferentes recursos muchas gracias aprecio lo que me comentan es muy enriquecedor y es lindo escuchar todo este campo de posibilidades lo agradezco mucho y gracias por sus respuestas bueno por ahí si me escuchan todos ok yo digo ya que estamos en el diálogo te comento mi experiencia como fotógrafo si tú estás empezando y pues yo invito al que nos esté viendo que esté empezando la fotografía en la danza es una excelente forma de aprender fotografía en movimiento al igual que el deporte entonces ahí es donde realmente le tomas el amor a la fotografía en movimiento te lo digo yo sinceramente yo estuve trabajando en un instituto de deporte y mi fotografía mejoró muchísimo cuando íbamos a eventos donde alguien estaba generando ese movimiento pues es ahí donde aprendes como dice Luis a seguir los ritmos y a poder crear historias es lo que yo te puedo aportar en ese sentido muchas gracias Humberto ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más duda pregunta queja? Si ya se van a iniciar las quejas me vuelvo a formar Sé que tuvimos por ahí un problemita al enlazar el evento con el calendario del Google no sé por qué razón hizo un enlace del Google Meet y hay muchas personas que estuvieron esperando a que nos conectáramos por Google Meet así que les pido una disculpa es la primera vez que hacemos algo así y la verdad ahí algo ocurrió que nos hizo esta cosa una gran disculpa y aprovechando aquí pues me gustaría darles las gracias a todos los aquí presentes tanto el público general como a nuestros invitados e invitadas y también a nuestros patrocinadores Creativas Impact y nuestros colaboradores de distopía porque somos y bueno Foto ETC somos este gracias a nosotros es como estamos haciendo posible este festival así que pues muchas gracias y si no hay cualquier cualquier otra duda pregunta están preguntando a qué hora es la siguiente actividad del festival ok aquí también lo que he visto es este en la cuestión de horarios en el momento en que se registraron el horario que se puso ahí es este de la ciudad de México entonces de ahí tomamos el correo en el cual se les mandó un documento donde vienen varios horarios porque sé que son de diferentes países y ciudades entonces en ese documento es importante que lo revisen porque se les estuvo haciendo llegar los diferentes horarios por ejemplo para las charlas déjenme abro aquí el documento si yo creo más bien también eso ¿cuándo van a ser las charlas? ¿cuándo se nos podría recordar las cápsulas? las charlas bueno las entrevistas esas no van a ser en vivo van a ser a través de una cápsula que las vamos a estar publicando los miércoles de este mes y para las charlas que van a ser los viernes de agosto van a ser a las 7 de la tarde en tiempo de Ciudad Juárez 8 de la noche de Ciudad de México y 9 de la noche en Chile sé que hay algunas personas que son de España que se inscribieron no hay ningún problema pueden acceder nada más que son por el horario es a las 3 de la mañana entonces no sé si vayan a poder acceder a esa hora y para las mesas de diálogo aquí en Ciudad Juárez va a ser a las 10 de la mañana son 3 mesas esta es la primera la segunda es el 15 de agosto y la tercera es el 29 de agosto es a las 10 de la mañana tiempo local Ciudad Juárez 11 de la mañana de Ciudad de México al mediodía en Chile a la 1 en Argentina y a las 6 de la tarde en España y Dinamarca así que este cualquier duda que tengan nuestro correo de de foto etc es foto etc online arroba gmail punto com y también nos pueden escribir en en el chat de de nuestra página de Facebook este no sé si tengan por ahí alguna otra duda que la página es así así foto etc con ese loguito para que nos busquen si todavía no nos han dado like y ahí está toda la información y todas las actividades y todo algo más algo más bueno pues muchas gracias este bonita noche bonita tarde bonito día en general y nos vemos para las siguientes actividades muchas gracias y también gracias gracias todos y todas un gusto verlos muchas gracias hasta luego Luis chao bye chao hasta luego bye gracias bye nos vemos chicos gracias por la invitación todo estuvo muy bien muchas gracias a ti nos vemos pronto cuídate bye abrazo